Para todo aquel que haya tenido un amor, escucha, es Michel de Topasao, y el doctor de Cuba, dice así. Yes, oh, 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 yeah, te amaré, te amaré más hoy que ayer, te amaré hoy más que ayer, mi vida es Dios con ese sentir, oh, 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 te amo con todo mi ser. Yes, oh, 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 yeah, te amaré, te amaré más hoy que ayer, te amaré hoy más que ayer, en esta vida de tristeza, en esta vida de tristeza. Te amo con todo mi ser, oh, 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 yo no respiro sin tu amor, dime por qué, por qué yo estoy, pendiente de ti como del sol, yo soy tu abeja y tú mi flor, oh, 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 yes, oh, 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 yeah, te amaré. Te amaré más hoy que ayer, te amaré hoy más que ayer, mi vida es Dios con ese sentir, oh, 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 te amo con todo mi ser. Y ahora escucha el doctor, ya te dice Es mi mente la que solo está pensando en usted Yo no puedo más, mi amor se me fue Este amor sincero no falla Mi corazón te reclama, no calla Aún no encuentro porque para olvidarte a ti Cuando más te soñé, fue cuando más te perdí A ver, a ver, no sé qué hacer Te busco donde quiera y no te quiero perder Es como un día Te amaré Te amaré más hoy que ayer Te amaré hoy más que ayer En esta vida de tristeza Te amo con todo mi ser Te amo con todo mi ser Te amo con todo mi ser Escucha No me pare que tú sabes que te quiero buscar No me importa el tiempo, no te quiero extrañar Te buscaré, ya a ti te haré Muy feliz lo sé Pa' que tú sepas que te quiero como nadie lo ve Y eso lo sabes tú Mi corazón, mi luz, eres mi tierra, mi mar Hasta mi cielo azul Este amor no se controla Vive por ti a toda hora Se amaré más hoy que ayer En esta vida de tristeza Se amaré más hoy que ayer Se amaré más hoy que ayer Te amaré más hoy que ayer